Las avientan todas a la vez, miren. Sí, se arreglan. Se dan, se pierden. Y nos alcanzan y nos ven. Uy, no, hombre, ya no se habían atacado, habían atacado. Sí, ¿verdad? ¿Dónde salgan? Sí, sí, sí. Porque también se cansan, ¿verdad? Ajá. Ya hay una gruta extensa. Bien, bien. ¿Ya no tiene? Se montó nada, miren. Me espantó, boba. Y que se moviera ahora, cabrón. No les digas. Es de verdad, ¿verdad? ¿Estás bien? Sí. ¿Verdad? Sí. Lo que no me gusta es que tengan a los animales encerrados. Pobrecitos. Este está bien flaco, mira, y nomás dan vueltas, está bien pinche caliente. Pobrecitos. Pobrecito. Quiero grabar la cara de Jorge cuando vea este ahí en el piso. Karen. Mira. A ver, no se espantaron, el que se espantó fue Yanko. Pues más se ve que el que se espantó, ¿verdad que se espantó? ¿Verdad que sí tiene bonito calor? Pobrecito, mira. Pero bueno, eso nunca me ha gustado de los zoológicos a mí. Que los hacen en un lugar bien chiquito, mira. El de Dallas, el del centro es así de chiquito. ¿Verdad que sí, Giorgio? ¿Te acuerdas el de Dallas? Que dio una jaulita donde fuimos una vez. Ay no, chingao. Está bien flaco, está igual que el Giorgio y le voy a dar de proteína. Ja, ja, ja.